Fiscalía abre investigación por secuestro de pareja ecuatoriana en la frontera. La entidad llamará a exautoridades a declarar su versión por este suceso. Abogados del expresidente Rafael Correa y del exagente Pablo Romero solicitan que se aplace la audiencia del caso Valda. Piden más tiempo para revisar el expediente. Inmobiliar presentó un pedido de revocatoria al fallo judicial a favor de los hermanos Isaías. La medida impide rematar los bienes incautados a los exbanqueros. El conductor de una volqueta murió aplastado en un deslave en el proyecto Minero Mirador, en Zamora, Chinchipe. Según informe, rocas cayeron sobre el vehículo del obrero. Gracias. 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 Gracias.